...una esperada visita, de gran significación para la provincia. En horas de la mañana, el presidente Carlos Menem y su comitiva arribaron al aeropuerto de la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, lugar elegido para la realización de la semanal reunión del presidente con el Gabinete Nacional. A su llegada al aeropuerto Pampiano, el primer mandatario y los ministros del gobierno nacional fueron recibidos con todos los honores por el gobernador de la provincia, Hugo Rubén Marín, y por funcionarios provinciales. Luego de recibir el afecto y el cariño de la gente que se acercó hasta el aeropuerto Pampiano para darle la bienvenida al presidente Carlos Menem, el primer mandatario se dirigió hacia la casa de gobierno provincial, donde encabezó la reunión de gabinete. Algunos temas de análisis, el censo nacional docente y universitario, la situación fiscal y el marco sur. Una vez finalizada la reunión de gabinete en la casa de gobierno de la provincia de La Pampa, el presidente Menem realizó una serie de audiencias con diferentes sectores de la agricultura, la industria y el comercio local. A su vez, presidió la entrega del programa de créditos denominados Crecer Más, cuyo objetivo es la creación de fuentes de trabajo, capacitación, tecnología y aumento del producto bruto local. Yo aprendí de mi maestra política que mejor que decir es hacer y mejor que no lo que usted es de realizar. Y que la única verdad es la realidad. Y esta es la verdad. Una Argentina que cambia, una Argentina que se transforma, una Argentina que se ha convertido en un país estable, confiable, responsable, puede producir constantemente este tipo de acontecimientos. Con recursos genuinos. No vamos a echar manos jamás a recursos que no tenemos. A recursos que como en otras épocas de la República Argentina se utilizaban y lo único que creaban, porque era moneda falsa, ficticia, los procesos de inflación e hiperinflación que ya todo el mundo conoce. Actuaban sobre seguro. Y como nos gusta actuar sobre seguro, a partir de estos programas a los cuales se hizo referencia aquí, hemos elegido, entre otras, a la PAM. Esta es una de las provincias que realmente funciona bien. Es una provincia que tiene un gobierno progresista, un pueblo emprendedor. Con una capacidad de trabajo realmente excepcional. Hemos crecido. Hemos crecido por un excepcional en los últimos cuatro años. Por eso, este programa, Crecer Más, no significa que estamos creciendo desde la nada, sino que crecer más significa crecer más de lo que ya crecieron. Y ese crecimiento lo que estamos volcando hacia el interior de la República Argentina. Vienen épocas muy buenas para la República Argentina. Terminamos de hablar con los productores más de los industriales y los productores. Y ellos saben muy bien que vienen épocas excelentes con esta cuestión del Mercosur. Ya se está viviendo un proceso de reactivación. Pero además, no tan solo es el Mercosur. Yo les decía ahora a los productores más grandes. Es el mercado de glacia donde estamos girando con la producción de nuestro país. Es la incorporación de Chile al Mercosur. Y vamos a tener una salida segura. El paso del Pacífico que hablamos durante toda la mañana, dentro de muy poco tiempo, se va a convertir en una realidad. Entonces los campeones podrán sacar su producción hacia Chile y hacia otros países del Pacífico por ese paso. Y por otra parte, el día 24 de este mes, las autoridades del Mercosur van a Europa a seguir las conversaciones a partir de un pacto de intención que firmamos con la Unión Europea para establecer una zona de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur. Con esto les quiero significar así sintéticamente las cosas. Para que se vayan preparando y especialmente quienes van a tener la posibilidad de iniciar estos polos de desarrollo productivo. Argentina tiene un mercado de 33 millones con el Mercosur pasa a un mercado de 220 millones. Y a partir del Mercosur con la Unión Europea estamos pasando a un mercado de 800 millones de consumidores. Entonces el futuro de Argentina realmente es un futuro de grandes posibilidades. Antes yo les dije, síganme, no me voy a desplazar. Ahora yo les digo, me voy a seguir porque sé que no me van a desplazar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.